Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Un martes más aquí al Mirador de la Cultura. Hoy traemos un programa realmente musical. Y es que les vamos a ofrecer un resumen de ese concierto histórico que tuvo lugar este sábado. En Granada es posible. También vamos a charlar con Juan Carrión, un profesor de inglés que en los años 60 conoció a John Lennon. Estos y otros temas que les adelantamos ahora en nuestro sumario. Todas las vertientes del tango han inundado Granada gracias a la edición número 26 de su Festival Internacional. Nosotros hacemos un repaso por este popular ritmo argentino y hablamos con sus principales protagonistas. La Gartijaní, Que Meclano, Lapido han sido algunos de los populares músicos que se han unido en un mismo escenario bajo el manto de En Granada es posible. Un concierto que ha reunido a importantes nombres encabezados por Miguel Ríos. Se lo mostramos. Charlamos con Juan Carrión sobre su libro de Cómo me encontré a John Lennon al borde de los 90 años. Nos habla de cuando conoció al cantante de los Beatles, al que recuerda como un hombre afable. El pasado sábado el Palacio de los Deportes de Granada acogió un concierto realmente histórico. En Granada es posible. En él se dieron cita a la florinata de las bandas de rock granadino de todas las épocas. Desde Miguel Ríos a los Niños Mutantes pasando por Lapido por José Antonio García. Además, hubo una sorpresa. ¡Gracias! 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 Mis noches de querido hijos del rock and roll ¡Salud a los hallazos de la noche! Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí Vuestro impulso será ser el éxito Hoy en día no me llanto de nada, solo por ti no resistirá Hoy en día no me llanto de nada, solo por ti no resistirá Hoy en día no me llanto de nada Hoy en día no me llanto de nada, solo para estar detengo, baby Pasar tu calle hoy a lograr mi camino, hoy sabe que te quiero yo Estuviera dentro de mí, dando fuerzas a mi cuerpo Tan fácil como comprender el principio del universo ¿Cómo conservar la nieve entre las brasas del incendio? ¿Y será que soy muy viejo? Yo no puedo darte lo que quieres, porque soy errante Y mi cabeza gira locamente, en sentirme en todo el universo Aunque lleva la horita terrestre, y eso me hace equivocarme una y otra vez Conbertenido a mi cuerpo, llanto de nada, solo para estar detengo, que te quiero yo ¡Gracias! 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 Mis calles llevan hacia ti Sé que tengo que elegir Mis calles llevan hacia ti ¿Y qué camino he de seguir? ¡Esa Granada! ¡Gracias! Recogen las puras al anochecer Están hambrientas de respuestas Saltarán sobre mí con auténticas piedras Pronto, y él era mi otro yo Fue a buscarme una solución Pero puede que traiga un nuevo problema Cuando por fin Están bien orientadas las antenas Cuando por fin Se acusten los sonríos en las puertas Hoy he visto en el trozo gris de cielo Un triángulo con un ojo en su interior Me hizo un guiño y saludé con el pañuelo Son insondables los caminos del Señor Y mientras mejor Y mientras mejor Un farsán de marabuelo Alza el vuelo O a por otros como yo O a por otros como yo O alza el vuelo O a por otros como yo Como yo He leído en mi parte del espejo Y el mensaje no Durante la pasada semana se celebró en Granada la vigésimo sexta edición del Festival Internacional de Tango Nosotros estuvimos charlando con su director Horacio Révora Y con algunos de los artistas que han participado en este festival De un género que ya trasciende las fronteras argentinas Pasión, sensualidad y poesía Hablamos del tango El que es el género musical argentino por excelencia ha inundado Granada gracias a su festival internacional que lo ha mostrado en todas sus facetas Ha sido una Una línea de conducta en la programación desde el primer festival en que yo dije esa frase que algunos se reían que somos decididamente eclécticos es decir el tango danza el tango instrumental y el tango cantado Están equilibrados en la programación del festival Y desde ese lugar hemos trabajado en la realización de la música y a través de eso se transmite todo este concepto que se quiere decir en cada cosa 26 ediciones de un festival que ha logrado colocar al tango en un lugar destacado entre los gustos de los granadinos que durante estos años se han empapado de su esencia Yo aposté porque el tango se transforme en una numerosa minoría porque no será una mayoría que lo conciban como un género propio es decir que disfruten lo propio y no se fascinen frente a lo ajeno Un festival de peso tanto a nivel nacional como internacional y que tienen esa muestra del tango en sus distintas vertientes su tarjeta de presentación Ya que otros festivales que proliferan en Europa se centran solo en el baile Curiosamente lo digo como porteño nacido en la ciudad de Buenos Aires el festival de tango de Granada es junto con el de Valparaíso y con el de Montevideo son los tres más antiguos del mundo Uno cuando viene a Granada realmente no es ir a cualquier festival He ido a muchos festivales de tango a tocar pero venir a Granada es como que impone un poquito Es como que hay una exigencia mayor es verdad Durante sus primeros 10 años los grandes nombres del tango que han dedicado su vida a él tuvieron una importante presencia algo que ha ido evolucionando Hacia mostrar a las nuevas generaciones que presentan un trabajo brillante Pero en ese periodo era imprescindible traer esas grandes figuras porque todavía en esa época no había una generación joven intermedia de alta calidad Luego tuvimos que cambiar afortunadamente los criterios de programación porque aquellas grandes figuras ya no nos eran imprescindibles para crear una programación de altísima calidad como la que estamos realizando ya en los últimos 10 años Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado Yo no quiero que nadie se imagine como es de amargar Algo que se ha conseguido gracias a que cada vez más jóvenes se sienten atraídos por este género logrando espectáculos recitales y conciertos majestuosos Pero conozcamos un poco mejor al tango Su cuna la encontramos en Argentina y Uruguay teniendo su eje central en el Río de la Plata Un ritmo nuevo y original que apareció en la segunda mitad del siglo XIX y que los expertos definen así Es la conjunción de una música agradable, una música que invita al baile, que permite el abrazo, que permite que dos personas que no hablan el mismo idioma se entiendan perfectamente bien y que puedan bailar en una pista Y también la poesía de los grandes letristas Es por eso que el tango triunfa a lo largo y ancho del mundo, desde China a Francia, pasando por Rusia o los Estados Unidos Y que tienen en la danza su representación más popular Lo fundamental que atrae en el mundo el tango es el hecho del abrazo Lo que pasa cuando una pareja baila llega a todo el mundo, a una mezcla de un montón de cosas, de pasión, de ternura a veces Definitivamente sobre cualquier baile es diferente, o sea, bailarse un tango, alguien decía por ahí que es vivir un poco más Vivir un poco más y sobre todo, sentir un poco más Los ochos, el voleo o el gancho, pasos de un baile que va más allá de una coreografía en el que la conexión y la actitud son fundamentales El tango es difícil por donde lo mires Y la actitud se logra cuando ya hay una seguridad y una compenetración con tu pareja, esa parte es la difícil Lograr una buena compenetración que ayude a disfrutar de la pareja y a disfrutar de lo que está sonando, de lo que el tango está transmitiendo Lo bueno que tiene el tango es que además los códigos son, digamos, universales Entonces uno puede bailar con alguien, además de su pareja, con alguien que vive en Rusia, en China, en cualquier parte del mundo Y te entiendes, entonces esa es la riqueza, es un lenguaje común He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve Pero ya se lo decíamos, el tango es mucho más que baile La música también es parte de su esencia Cuando uno ejecuta un piano, cuando uno ejecuta un bandoneón, cuando uno ejecuta un contrabajo leyendo sobre el pentagrama lo que han escrito esos grandes músicos, es una emoción muy grande Emoción que se transmite gracias a pianos, violines, contrabajos y flautas, entre otros muchos instrumentos Aunque si hay uno que resume mejor que nadie la cultura argentina, es el desconocido bandoneón Es un instrumento de madera, de cartón, de nácar, cuadrado Llegado desde Alemania, se trata de un instrumento difícil de tocar, pero fácil de manejar siendo necesario romper ciertos esquemas para poder convertirse en un maestro Cuando uno aborda el bandoneón, esa lógica que aparece en prácticamente casi todos los instrumentos Eso no es, al lado del do, no está el re, hay otra nota Y esa misma tecla, cerrando, vuelve a cambiar Y en nuestra mano izquierda, vuelve a modificarse eso Hermanado con el tango, los profesionales del bandoneón hablan de lo especial que es, e incluso lo asemejan con el ser humano Es el único instrumento que respira cuando suena Ningún otro instrumento tiene la posibilidad de respirar Necesita oxigenarse, igual que nosotros que necesitamos aire para vivir Es el único instrumento que se mueve mientras va sonando Igual que nosotros, que nos movemos cuando estamos vivos Es el único que se abre y se cierra, igual que nosotros Que abrimos y cerramos los ojos para ver, la boca para hablar Entonces, ¿cómo no va a ser este instrumento tal vez el único capaz de sintetizar aquellas cosas Que los poetas y los compositores escribieron en la letra y en la música de los tangos? Y el tango no deja de ser la expresión musical de nuestro pueblo Que abandono Que abandono ...y el fraternal amigo que se hundió, cinchando en la tormenta de un querer. ¿Pero qué sería del tango sin la poesía? Si uno toma la poesía del tango y los grandes letristas que tuvo el tango en la década del 40 y del 50, uno se va a dar cuenta que son pequeñas grandes historias de tres minutos de duración, con desarrollo, con inicio, con desarrollo, con final. Algunas tristes, otras no. Una variedad argumental propia de la vida misma y es que el tango es eso, una mezcla de seducción y romanticismo en el que destacan sentimientos universales, como el amor, la soledad o el despecho, un género musical que tuvo en los años 40 su edad de oro. Quien quiera acercarse a él debe escuchar a ciertos imprescindibles. Debería escuchar a Gardel, debería escuchar a la orquesta de Aníbal Troilo, debería escuchar a un gran cantor que se llamó Roberto Goyeneche, el polaco Goyeneche, debería escuchar a un gran bandoneonista y cantor, que fue Rubén Juárez, que vino varias veces a este festival. También la orquesta de Osvaldo Pugliese, también la orquesta de la César Gann, y obviamente hasta el pantalón Piesola, el que transformó un poco la historia del tango. Nombres propios del tango que se unen a la proliferación de festivales dedicados a él por todo el mundo y que nos ayudan a conocerlo un poco mejor. Tanto es así que ya se habla de una nueva edad de oro. El de Granada afortunadamente tiene vocación de continuidad. En todo el mundo se van realizando festivales y concursos y cada vez hay gente más joven incursionando en esto, bailando, cantando, aprendiendo a tocar los instrumentos, bandoneón y todo lo que tiene que ver con tango. La muestra es que cada vez hay más festivales de tango a nivel mundial, siguen surgiendo, es decir, lo que indica que este festival que fue pionero en el género del tango, en Europa, en el género del tango, tiene plena legitimidad para continuar su trayectoria, obviamente. Declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad en 2009, el tango es mucho más que una expresión popular. Un gran poeta que es Horacio Ferrer, el autor de Balada para un loco de Chiquilín de Bachín, dijo que los que amamos el tango vivimos en tango. Gracias al Festival Internacional de Tango de Granada, podemos amarlo y vivirlo. Nos marchamos unos minutos a publicidad. Enseguida regresamos al Mirador de la Cultura para seguir charlando con Juan Carrión, profesor de inglés que en los 60 conoció a John Lennon.